Música Buen fin de semana el que hemos tenido en el apartado deportivo para los equipos representativos de nuestra ciudad porque tenemos que apuntar que tanto el CF Motril como el Enelut Mutrayil han conseguido la victoria en la tercera división de fútbol y fútbol sala pero también tenemos que hablar como no del campeonato de España de atletismo donde hemos tenido una importante representación de atletas de nuestra comarca destacar sobre todo a la muñequera una stepsep que ha conseguido la medalla de bronce en un salto de altura absoluto decíamos que se disputaba en Madrid y también a destacar la final que disputó Claudia Estevez que demuestra que se encuentra en un magnífico estado de forma hablaremos también de la primera división andaluza donde sigue la lucha por intentar conseguir la única plaza que hay en liza actualmente para jugar la fase de ascenso a la división de honor los tres equipos de la comarca salieron derrotados en la última jornada y de esa forma mantienen la disputa por saber cuál de los tres va a conseguir pero si les parece vamos a comenzar hablando de fútbol lo vamos a hacer del CF Motril que el pasado fin de semana el domingo tenía un difícil desplazamiento jugaba frente a la antequera uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria y llamado a jugar la fase de ascenso un partido muy complicado y en el que había cambio de entrenador en el equipo blanque azul el Motril consiguió ganar 0-1 frente a la antequera gracias al gol de Miguel Martín y atención José Manuel García no se pudo sentar en el banquillo el Motril consiguió el pasado domingo romper la racha negativa que llevaba de resultados y logró una importante victoria en el campo de la antequera que le hace concebir esperanza de cara a lo que queda de liga regular el único gol del encuentro lo marcó Miguel Martín mediada la segunda parte hay que destacar que al final no se pudo sentar en el banquillo José Manuel García por diferentes problemas burocráticos lo que hizo que fuera Vicente García segundo entrenador del equipo blanque azul el que dirigiera al equipo desde el terreno de juego un Vicente García que nos hacía una valoración del partido hemos conseguido la victoria que tanto ansiábamos y la valoración del partido no puede ser otra que super buena un 10 para los jugadores al final llevábamos estos 3-4 días que ha estado José Manuel en el equipo inculcándole algunos conceptos que queríamos y la verdad que el partido se ha dado como esperábamos sabíamos que la antequera era un rival muy complicado que íbamos a estar mucho tiempo detrás del balón pero también hemos conseguido en gran parte que ellos corrieran detrás del balón que era la extensión porque bueno, con un campo tan grande es muy difícil que siempre estemos nosotros corriendo detrás del balón sabíamos que alguna íbamos a tener como así ha sido ha entrado Miguel Martín en la segunda parte ha tenido esa ocasión y después de una muy buena jugada porque creo que ha sido una jugada larga que al final ha acabado con centro alinares y remate de Miguel Martín pues nos hemos puesto 0-1 y después hemos sabido defender con uñas y dientes pues esa victoria creo que apenas nos han generado ocasiones de peligro Jorge no recuerdo ninguna parada suya así que eso es muy buena señal Vicente García destaca la implicación que han tenido todos los jugadores algo que considera normal y habitual siempre que existe un cambio de entrenador Bueno, pues como cualquier equipo que cambia a su entrenador pues al final toda la gente como que resetea un poco es un borrón y cuenta nueva y todo el mundo aporta lo máximo independientemente de si fuera José el nuevo entrenador o fuera otro al final podemos ver en primera división que los cambios de entrenador en el caso del Atleti de Bilbao por ejemplo que es el más reciente que tenemos pues se ve siempre un cambio un cambio de actitud a los jugadores siempre dan un plus más que a lo mejor siempre será que algunos jugadores están más acomodados con un entrenador llega otro y entonces ya no ven el puesto el puesto asegurado con el nuevo entrenador y ya todos tienen que apretar esto es ley del fútbol y siempre hemos hecho bueno el dicho de entrenador nuevo victoria segura pues bueno menos más que lo hemos conseguido es una victoria que nos da mucha moral y bueno al final el cambio no es otro que ese un poco cambiar dinámica meter tres, cuatro conceptos que los jugadores vuelvan a involucrarse más de lo que estaban porque es verdad que estaban pero es lo que digo con nuevos entrenadores siempre siempre hay un cambio de chip que por suerte pues ha salido bien y esperamos que esto de aquí en adelante pues siga sigamos así de bien apunta que la victoria va a levantar la moral de los jugadores de cara al tramo final de la liga como de la segunda fase que se tenga que disputar al final una victoria después de de la mala dinámica que llevábamos pues siempre levanta la moral no cabe duda el fútbol son resultados con este resultado la victoria ya lo podíamos ver después de la victoria la gente en el vestuario dándose abrazos súper contenta en el autobús o sea el ambiente al final con solo una victoria cambia y ya estamos seguros que a partir de ahora pues el motril va a dar mucha guerra y confiamos no vamos a ir creyéndonos inferior a nadie cuando antes a lo mejor estábamos un poco más negativos pues ahora esta victoria nos da esa positividad que siempre hace falta en el fútbol esa confianza esa seguridad y la verdad que sí que esperemos que nos haga cambiar la dinámica y ha sido una inyección de moral súper alta además recuerda que no ha sido la primera vez que se sienta en el banquillo ya que también lo tuvo que hacer la pasada temporada en el encuentro jugada en Mancharreal donde también por cierto se consiguió la victoria al final no es una experiencia nueva porque yo siempre en épocas anteriores con juveniles y demás he sido primer entrenador aquí en el motril ya hubo un partido con Mancharreal cuando fue el nacimiento de la hija de José Manuel que me tocó ir y y un poco sustituir a a José Manuel y también acabó en victoria pues por ahora puedo decir que tengo pleno de victoria y y la verdad que me sentió pues durante el partido muy nervioso dando indicaciones intentando apoyar ayudar a los jugadores lo que podía estando en contacto con José que que podría que podía estar detrás del banquillo un poco estando en contacto con él intentando solucionar los problemas que veíamos como podíamos ayudar al equipo pero pero bueno pues esa adrenalina que tengo como segundo entrenador pues como primer entrenador pues igual al final aunque yo esté sustituyendo a José Manuel sé que cuál es mi rol sé que tengo que ayudar al equipo aportar lo máximo y siempre desde mi parcela hoy me ha tocado dirigir al equipo como primer entrenador dentro del campo lo he hecho lo mejor que he podido por suerte hemos ganado que es lo principal y nada muy alegre no por mí sino por el equipo y por el club porque pienso que ya merecíamos esta victoria recordamos los resultados de la última jornada disputada y cómo queda la clasificación del grupo noveno B la próxima jornada del campeonato a disputar el 7 de marzo será la siguiente Club Deportivo Estepona a Laurín de la Torre Melilla Juventud de Torremolino Club Deportivo El Palo Antequera Club de Fútbol Motril Atlético Malagueño Club Deportivo Laurino Vélez Club de Fútbol y la clasificación del grupo noveno ahora mismo se encuentra encabezada por el Vélez Club de Fútbol con 27 segundo Atlético Malagueño con 24 próximo rival del Motril ya les decimos que será el domingo 7 de marzo Antequera 23 cuarto Club Deportivo El Palo con 20 quinta posición para Juventud de Torremolinos 19 sexto Alaurín de la Torre 19 séptimo Club de Fútbol Motril 17 octavo Alaurino con 13 noveno Club Deportivo Estepona con 13 y décimo El Melilla con 10 puntos y ahora nos vamos a otra de las grandes victorias conseguidas este pasado fin de semana siguiendo con la tercera división pero de fútbol nos vamos a Fútbol Sala porque tenemos que reseñar que el equipo de el Enelud Mutragil consiguió una importante victoria este pasado fin de semana nada más y nada menos que frente al Málaga Fútbol Sala al Málaga Fuxal un equipo en el Unmutragil que ha terminado la liga regular en la tercera división nacional consiguiendo la clasificación para la fase de ascenso a la segunda división B y lo hace a lo grande consiguiendo una victoria frente al líder de la categoría el Málaga Fuxal por el resultado de 5 a 3 en un partido donde los motrileños demostraron la clara evolución que están teniendo en el presente campeonato y que a partir de ahora serán uno de los claros favoritos para pasar a la siguiente fase y por qué no soñar con el ascenso de categoría algo que en principio era impensable para el Moutragil el sábado el sábado además los aficionados pudieron disfrutar de un encuentro de otra categoría con dos equipos que en todo momento buscaron la victoria pese a tener ya lograda como decíamos el pase a la siguiente fase comenzaron los motrileños adelantándose en el marcador por mediación de José Heredia a los cinco minutos pero los malagueños en dos acciones de estrategia le dieron la vuelta al marcador primero por mediación de Dani Vega y posteriormente por Atienza que hizo el 1-2 pero antes de terminar la primera parte Parry conseguía de nuevo la igualada y posteriormente Julio hacía el 3-2 en la segunda parte los motrileños supieron jugar francamente bien con el resultado a favor y por momentos supieron sufrir además de ser resolutivos de cara a la portería contraria ya que llegaron a colocarse con un claro 5-2 gracias a un nuevo gol de José Heredia pero los malagueños siguieron apretando el marcador al lograr el 5-3 por mediación de Milton en los segundos finales una victoria que sin duda sirve para elevar la moral de los jugadores de cara a la nueva fase según apunta el entrenador local Nano Calvache Sí, la verdad que son de los partidos que hacen afición como se suele decir nos merecíamos esto la verdad que llevamos un año muy bueno y los chavales se merecían un partido como este con su gente aquí yo creo que la gente hoy ha disfrutado mucho todos los que han tenido la suerte de poder entrar para ellos han disfrutado con estos niños que se han dejado la pie en el campo y muy contentos muy contentos todos No pueden decir que no han sufrido que no se han dejado la pie en la pista Hombre, sabíamos que de ganar hoy tenía que ser sufriendo a un equipo como Málaga que estaba diseñado para ascender era imposible ganar sobrado como es que se dice pero creo que incluso hemos sido superiores en muchas fases del partido la suerte muchas veces no ha sido esquiva de cara a gol con los dos palos en la primera parte grandes intervenciones del portero por ejemplo el último gol que hemos encajado que ha entrado llorando pero creo que bien que dentro del sufrimiento que tiene este deporte y de enfrentarnos a un rival tan fuerte creo que lo hemos llevado muy bien y que hemos hecho un partido muy correcto ¿Era el partido que esperaba? Sí todo lo que hemos planteado la verdad que ha salido muy bien porque ellos venían con muchas bajas de hombres defensivos entonces nuestra misión era buscar unos ataques directos con Pivo para generar esa superioridad técnica digamos o táctica en esa parcela del campo porque no tenían a hombres específicos defensivos esa parte la hemos hecho bastante bien y en defensa hemos sido muy correctos hemos sido un bloque tapando muchas líneas de pases sobre todo de diagonales que son las que suele trabajar y creo que lo que hemos trabajado y el planteamiento y la unidad del partido nos ha salido bastante bien posiblemente le hemos sorprendido Sí yo creo que sí porque además allí nos ganaron con cierta claridad y yo creo que no se esperaba en este cambio la verdad que este último tramo como decíamos en el último partido de casa contra los Olivos que era una victoria terapéutica se ha visto reflejado porque en Vika jugamos al mejor partido de la temporada y yo creo que hoy hemos conseguido un enorme partido y ganarle al mejor equipo de la categoría ¿Y a partir de ahora qué? porque ya estamos en esa fase de ascenso le hemos ganado al mejor equipo de todos los grupos podemos soñar cualquier cosa Sí, exactamente es lo que hablábamos el partido cuando jugamos contra los Olivos lo hablábamos que el partido iba a ser nuestra vara nuestro límite de dónde podíamos estar hemos demostrado que podemos competirle incluso ganarle a los equipos más fuertes de la liga ahora tenemos dos opciones o bajar el pie del acelerador y no conseguir nada o seguir esta línea ascendente que llevamos esta intensidad este sacrificio en el trabajo y poder soñar ya estamos ahí metidos llevamos una buena cantidad de puntos tenemos ahora ocho partidos por delante y los vamos a luchar a tope A lo pronto ahora tenemos un descansillo para recuperar jugadores Sí, exactamente esta jornada en teoría era de descanso y se jugaba la semana pasada al encontrarnos los dos equipos clasificados decidimos adelantar el encuentro por ejemplo para lo que le ha pasado a José que le ha dado un tironcillo en el isquio para que tengamos ese margen de dos semanas para recuperar jugadores y preparar bien la segunda fase que empezaría el primer fin de semana de marzo Ahí teníamos el sufrimiento con José y con Parry Sí, la verdad que sí que Parry ahí en la última jugada me temía lo peor por los gritos de dolor pero yo creo que se ha juntado todo también un poquillo el cansancio la semana que ha sido bastante exigente en el aspecto de trabajo de entrenamiento y bueno por suerte parece que solamente se saquean el golpe Si se quiere un jugador que implique al público ahí tenemos a Parry Sí, es alma pura es alma pura cuando lo fichamos tanto Emilio como yo no podíamos describir lo mejor que un jugador que en el momento que se pone la camiseta del club con el que juega se vacía y lo deja todo como si fuera como si hubiera nacido aquí en Madrid desde chico o sea que es un espectáculo Para terminar explícanos un poquito cómo se juega ahora esa fase de ascenso Vale, pues ahora tanto de su grupo A que somos nosotros como de su grupo B se clasifican cuatro equipos se forma una nueva liga de ocho equipos donde todos los equipos empiezan con la puntuación obtenida en la primera fase Una vez se juega con los equipos de los diferentes grupos es decir nosotros por ejemplo jugaremos contra Baenense de Córdoba Tapia de Málaga Lendín y Bailén de Jaén Tenemos ida y vuelta en formato liga y los cuatro primeros de esa liga se enfrentarían a los cuatro primeros de su grupo 17 de Andalucía Occidental y ya se serían emparejamientos de cuartos, semifinales y finales a partido único en campo del mejor clasificado ¿Se ven en segundo momento? ¿Por qué no? Vamos a soñar ¿no? Soñar es gratis estos chavales lo están demostrando ganamos la semana pasada en Vicas que nadie había ganado le hemos ganado al Málaga con Sorbencia que solamente había perdido un partido por soñar vamos a ello Lo dicho no lo bueno Muchas gracias Un equipo que luchó todo el partido y en el que se vio la clara implicación de todos sus jugadores uno de ellos es José Luis Parriza que llegó hace pocas semanas al equipo Parri en primer lugar enhorabuena Muchas gracias Menuda victoria Además de verdad sufría pero bueno al final hemos sacado los tres puntos y hemos jugado un partidazo la verdad todo y por lo demás muy contento aparte de por el gol pues ya te digo por el juego del equipo se ha visto un juego sólido en defensa hemos estado muy fuertes y las que hemos tenido arriba las hemos metido que es lo importante ¿Has sido un partido de categoría superior? Ha sido un partido de bastante categoría por lo menos de segunda vez en los puestos de arriba este equipo de Málaga tiene chavales que la mayoría han jugado casi siempre en segunda vez y es un equipo muy trabajado ¿Cómo te encuentras tú desde que llegaste aquí a Motril? Pues la verdad que me han acogido de adiar el Motril los equipos en la directiva y muy contento la verdad hoy se ha visto en el campo ¿Era lo que esperabas? Sí la verdad es que sí era lo que esperaba me vine aquí con la intención de eso de quedar los puestos de arriba el entrenador apostó por mí y a darlo todo Lo hemos visto con muchas ganas Yo es que juego con ese ímpetu pero bueno ahí se ve en la pista es que ningún partido es fácil de ganar como no le eches ganas y no al final se escapan los tres puntos y una cosa más importante es que de aquí de este campo no podemos regalar goles si queremos quedar en la parte de arriba ¿Y a partir de ahora qué? Porque ya estamos en fase de ascenso clasificado ¿Podemos soñar? ¿No podemos soñar? ¿Podemos pensar? Pues claro que se puede soñar ahora mismo estamos a cinco puntos del Málaga que supuestamente es el equipo que más arriba está en los dos subgrupos bueno en los cuatro subgrupos pues el Alcalá y el Málaga le hemos ganado ya el Málaga ¿Por qué no podemos arrancarle esos cinco puntos? Está claro que se puede soñar y se puede ascender para eso venir Sería muy bonito ¿No? La verdad que sí por el pueblo este que tiene muchas ganas de fútbol sala siempre la ha tenido siempre ha apostado para el fútbol sala y qué menos que mira cómo ha estado hoy el pabellón y no podemos estar aprovechando lo de esto es una pena pero bueno aunque sea hoy ha estado aquí la gente apoyándonos ¿Qué le puedes decir a la gente? Pues que sigan viniendo si se puede que sigan viéndonos desde la televisión y que sigan apostando para nosotros porque lo vamos a dar todo para que a río Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Y seguimos hablando de fútbol y lo vamos a la primera división andaluza donde recuerden tenemos tres representantes de la costa tropical dos de ellos de Motril el puerto y el cultural a saco en esta última jornada ninguno de los tres llegó a ganar y eso que los tres iban por delante en el marcador a excepción del equipo del cultural a saco que tuvo que remontar un resultado muy adverso iba perdiendo por 1-4 y consiguió igualar el marcador con estos guarismos de esta última jornada los tres equipos se pelean por una plaza que podría decidirse incluso en la última jornada del campeonato el puerto de Motril y el cultural a saco siguen en la lucha por la plaza que aún queda por decidir para jugar la fase de ascenso a la división de honor de fútbol y es que los tres equipos de la comarca que se la están disputando perdieron en la última jornada de un lado el puerto de Motril lo hizo frente al actual líder el Cullar Vega por el resultado de 2-1 a pesar de que los de Fran Maldonado se fueron al descanso ganando gracias al gol logrado por Iván Blanco pero en un segundo tiempo los locales consiguieron remontar y de esa forma se aseguran ser uno de los cuatro equipos que jugará la liga de ascenso el puerto de Motril tuvo ocasiones para lograr la igualada pero no se supieron aprovechar por su parte el partido entre el Asaco y el Churriana que se jugaba en el campo del Cerrillo se decidió en la última jugada del partido cuando los visitantes marcaron el quinto gol en el lanzamiento de una falta antes el equipo de los dos Dani habían conseguido igualar un 0-3 en el descanso y también un 1-4 en el segundo tiempo gana esfuerzo y hacer lo que sus entrenadores le dicen sus entrenadores le dicen intensidad concentración atraemos y después de atraer buscamos banda contraria todos los goles han venido de esa manera recuperación buscamos banda contraria y bien sea en centro directo o segunda jugada atrás así han venido los goles ellos tienen que saber que tienen que hacer lo que sus entrenadores le dicen que son los que trabajan durante la semana para estudiar al rival para saber cómo están ellos etcétera los jugadores tienen que seguir una directriz y luego ellos en el campo llevarla a cabo porque son ellos los que ganan el fútbol son los jugadores lo tienen que saber escuchar y además saber lo que nos estamos jugando que eso lo han sabido en el segundo tiempo porque le han metido cuatro goles al que durante muchas jornadas ha sido el líder de la categoría lo has visto cerca ¿verdad? cuando se ha conseguido el 4-4 nosotros sinceramente ahora a posteriori cuando pasen entre semana y se vea esto hacia atrás podrán decirnos ¿por qué no amarrar al empate? nosotros tenemos nuestras cuentas y el empate podía servir pero para poco luego a lo mejor vamos a hablar claro a lo mejor el puerto no le gana al Sesitana pero lo lógico es que el puerto en su casa con todo lo respeto al Sesitana que no nos ganó a nosotros de milagro y es un equipazo lo lógico es que el puerto cierre esa victoria entonces si el puerto cierra esa victoria nosotros de todas formas hubiéramos empatado o hubiéramos perdido o como hemos perdido tenemos que buscar los seis puntos que quedan no nos queda otra tenemos que ganar sí o sí aunque hubiéramos empatado los dos partidos que quedan entonces la victoria sí cambiaba algo entonces como la victoria sí cambiaba algo y tenemos que ser valientes pues la hemos buscado ya está ¿vosotros lo jugáis la semana que viene en el campo de la Muñeca Arc City? sí vamos uno por encima de la Muñeca Arc City con lo cual si ganamos allí nos quitamos la Muñeca Arc City definitivamente y supongo yo que lo lógico es que el puerto gane seguirá la la ventaja de dos que nos tienen porque hoy si no me equivoco ha perdido la Muñeca Arc City también ha perdido hoy y bueno pues entonces siguen las cosas igual ganará el puerto seguramente la semana que viene ojalá no pero seguramente ganará la semana que viene y nosotros pues tendremos que ganar el partido contra la Muñeca Arc City en su casa y por supuesto recibí a la Gavia sabiendo que que la única manera de seguir no vivos porque vamos a seguir vivos seguir y ganarnos nuestra nuestro ascenso ya no ascenso no descender directamente en el último partido contra la Gavia ¿no me parece bonito que sean dos equipos motrileños los que se estén jugando esa posibilidad de jugar la fase de ascenso? sí y si hoy y si hoy el Churriana que ha hecho un muy buen primer tiempo pero nosotros muy buen segundo tiempo si esto no hubiera acabado en derrota lo que único que sí hubiera cambiado es que el Churriana también lo podríamos ver lo hubiéramos tenido a tiro y uno más que hubiera estado si el puerto lo hubiera ganado el Cullar Vega y nosotros lo hubiéramos ganado el Cullar Vega también se metía o sea que que está claro que hay una plaza para los dos de motrio o los tres de la costa porque también metemos la Muñeca Arc City porque está más que vivo pero los de arriba no son mucho más que nosotros tampoco Dani ¿hoy te acuerdas de las ausencias que has tenido? sí me acuerdo de la ausencia pero Pedro y lo que han dado los jugadores y lo que nos aportan nuestros chavalillos que vienen de la saco Jaime Pobba Sergio y lo que nos aportan la gente que juega menos Romario Dani Ortega la vuelta de loco claro que me acuerdo de la ausencia hay mucho pero es que estoy orgullosísimo sobre todo del segundo tiempo que han hecho todos porque al final en el segundo tiempo han jugado de nuevo todos prácticamente y de eso estoy muy orgulloso y eso lo tienen que ver ellos Romario considera que el resultado no era justo en base a los méritos del equipo sí la verdad que nos vamos frustrados porque ante un gol de esa manera no se puede hacer nada ni el portero ni el equipo no se le puede achacar nada y la verdad que el equipo ha hecho una segunda parte que creo que ha merecido incluso podía estar remontado el partido y nos vamos a fastidiar sí porque 0-3 1-4 por eso te digo que el equipo empezó bien los primeros 2-3 minutos o 5 yo creo que el equipo lo vi más metido que ellos pero sin embargo ellos se encontraron ahí con un gol de un tiro lejano y eso los motivó a ellos que se pusieron 0-3 pero bueno esto es lo que tiene este equipo que no da un partido por perdido y se ha conseguido hacer una segunda parte de mérito ¿qué ha pasado en el primer tiempo? no sé quizás no hemos hecho el juego que nosotros tenemos que hacer nos faltaba la gente hoy que por ejemplo en el medio campo te puede dar más salida de balón Valentín incluso Antonio Sánchez yo no estaba porque yo un mes sin jugar y no estaba para empezar desde el principio y quizás bueno la segunda parte pues entro yo y es verdad que bueno aunque no esté bien físicamente pero por lo menos le puedo dar juego al equipo y creo que el equipo en la segunda parte ha estado mucho mejor es un traspié porque se complican las cosas sí pero bueno parece que ha perdido el puerto y creo que dependemos de nosotros mismos entonces pues seguir peleando los dos partidos que nos quedan y a sacar los 6 puntos ¿te ves jugando esa fase de ascenso? pues si hace me lo pregunta hace un mes te diría que sí ahora pues hay que pelearla creo que se nos ha complicado los equipos de atrás vienen de menos a más y nosotros estamos y nosotros estamos y estamos de más a menos pero bueno dependemos de nosotros mismos y está en nuestras manos así que lo vamos a pelear hasta el último minuto ¿la clave es el partido de la próxima semana en Almuñeca? sí ahí ya sabemos que desde hoy ya desde mañana ya tenemos que pensar en ese partido intentar sacar los 3 puntos allí porque no nos queda otra y ya está y después el último partido aquí en casa intenta ganarla ¿y tú cómo te estás encontrando con tu retorno a las competiciones oficiales? pues yo la verdad que no estoy no estoy en forma porque me he pegado tres años sin hacer nada desde el trabajo a la casa y jugando un rato en la peña y eso y se nota bastante que con tal que hago un esfuerzo más de la cuenta he tenido dos lecciones y paro mucho y no llego a coger tono pero bueno poco a poco voy entrenando y trabajando la musculatura e intentar que tenga menos lecciones y darle lo que pueda al equipo está claro que ya no vamos a ver Romario de hace 10 años eso está claro de todas maneras está siendo bonito ¿no? sí de todas maneras ya te digo estamos un grupo de amigos porque teníamos aquí a Buchón que al no salir las peñas nos dijo a mí a Pedro y a Pepín que nos vinieramos y aquí hemos encontrado un grupo donde ellos ya eran un grupo una familia como el que dice lo que era el puntagón y ahora en el Azaco pues hemos conseguido unirnos a esa familia y hacerla más grande buena suerte muchas gracias a vosotros un cultural Azaco que pese a todo se encuentra en la lucha por una plaza de liga de ascenso algo que era impensable al principio de la temporada según apunta Salvador Rodríguez ha sido un partidazo ha sido un partidazo de los que hacen afición a lo mejor a los entrenadores no les gusta por el exceso de goles ¿no? pero ver como un equipo tiene el carácter de levantar un 3-0 al descanso ver la cara en el descanso diciendo que podían hacerlo y que lo han hecho y que al final mala suerte ¿no? una falta en el descuento y un golazo pues aplaude al rival está orgulloso de los tuyos y nada a seguir peleando hay todavía posibilidades matemáticas de meternos en el grupo de la liga de ascenso y si no pues a pelear por la permanencia y muy muy orgulloso del equipo que tenemos por supuesto ¿y por qué esto no se hubiera pensado al principio de temporada? ni en los mejores sueños de los más pajilleros esto lo que han hecho este grupo de jugadores es para quitarse el sombrero y jugadores y cuerpo técnico es para quitarse el sombrero y decirle que muchos que estaban ya pensando en jugar en las peñas o inclusive dejar en las peñas cómo han sido capaces de estar entre los mejores de la primera andaluza hay que recordar que no es una categoría de barrio es una primera andaluza y ellos nos han puesto domingo tras domingo el corazón en la boca y nos han hecho soñar y nos han hecho disfrutar entonces hay que estar solamente orgullosos y aplaudibles y hay que soñar también la próxima semana nosotros tú sabes que desde que fundamos el club somos soñadores de hecho la canción que cogimos como himno insignia del equipo senior femenino no deje de soñar y nunca vamos a dejar de hacerlo y mucho menos viendo a ese Romario a ese Pepín a ese Pedro a Sergio a todos ellos cómo son capaces de dejarse la vida en el campo por sus compañeros por su club por sus colores y ya está y hay que estar con ellos a muerte hasta el último segundo y ya con ganas de que el resto de los equipos vuelvan a las competiciones bueno eso ya esta semana gracias a Dios hemos vuelto a arrancar lo único que hace falta es que se den cuenta que la forma más segura del fútbol es que los padres puedan entrar a la Granada en vez de estar por fuera de los campos apiñándose como se apiñan todas las semanas en todos los pueblos de Granada dentro del campo estarán más controlados mantendremos mejor la distancia y por supuesto que ruede el balón los resultados de la última jornada de la primera división andaluza en el grupo A fueron Gabias 3 Almuñécar City 2 Cultural Asaco 4 Churriana 5 Club Deportivo Durcal 1 Otura 2 Cullar Vega 2 Puerto de Motril 1 le tocó descansar al Juventud Sexitana la próxima jornada a disputar el próximo día 28 será Almuñécar City Cultural Asaco de Motril Club Deportivo Churriana Durcal Otura Cullar Vega Puerto de Motril Club Deportivo Juventud Sexitana le declara descansar a las Gavias y la clasificación de esta primera división andaluza se encuentra encabezada por las Gavias con 34 Cullar Vega 30 y Club Deportivo Churriana 27 estos tres equipos ya han conseguido clasificarse para la siguiente fase cuarta posición para Puerto de Motril con 22 quinto Cultural Asaco con 20 sexto Almuñécar City con 19 serán los tres equipos que luchen por la plaza que queda vacante séptima posición para Autura con 16 octavo Durcal con 5 y noveno Juventud Sexitana con 4 puntos y también lo decíamos al principio Motril y la Costa Tropical ha contado con 5 representantes en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo que se ha celebrado este pasado fin de semana en Madrid una importante representación de atleta de ellos cuatro son motrileños hoy vamos a tener oportunidad de hablar con Alejandro Estevez Martín un atleta que de nuevo vuelve a la élite nacional en la prueba de 800 metros estuvimos hablando con él justo antes de marcharse a Madrid por cierto consiguió no consiguió meterse en la final por verdadera mala suerte por centésima a resaltar que su hermana Claudia Estevez sí se metió en la final y hizo una gran carrera temporada que es completamente distinta para ti porque has cambiado de entrenador según me han dicho y además estás aquí en Motril sí sí la verdad que este año o sea el año pasado me decidí justo antes de que ocurriera toda la pandemia decidí a venirme aquí llevaba ya un tiempo pensándolo me había quedado muy solo en mi grupo de entrenamiento y en Sevilla todo prácticamente lo hacía solo y me apetecía regresar a casa y aquí estoy y este año pues también me quise tener un cambio cambio de entrenador con Kevin López que era mi compañero de entreno la verdad que se ha formado muy bien y ha aplicado sus conocimientos a sí mismo le está yendo genial y ahora mismo estoy yo con él y la verdad que muy contento o sea llevo desde octubre que empecé a sus órdenes y todo es gana ilusión y a ver que sale pero ahora bien ¿no? porque ayer por ejemplo ya conseguiste bajar al 1.49 sí al principio bueno después de Reyes tuve un percance entrenando me hice un poco de daño en el gemelo y estaba otra semanilla ahí que no terminaba de arrancar que estaba o sea seguía entrenando pero no no llegaba a ese momento de decir me encuentro bien estaba entrenando como muchas dudas tenía molestias y ya ha pasado eso y he conseguido otra vez centrarme no hay o sea hay cero molestias y ya empieza a salir el trabajo que he realizado en la pretemporada 1.49 que podría significar según los baremos que hay actualmente una final sí 1.49 77 exactamente y hombre ahora mismo hay mucho nivel en la prueba de 800 en España pero sí, sí ahora mismo equivaldría a estar probablemente en una final hay que lucharlo siempre las carreras son un mundo pero hay que pelearlo y estar ahí a ver si está en otra final del campeonato de España el objetivo debe ser eso el próximo campeonato de España esa final exactamente además el campeonato de España en Madrid y dispuesto a ello o sea hay que estar allí y lucharlo y este año con el sistema que ha habido se ha reducido el número de atletas en semifinales solo va a haber dos semifinales de seis atletas es decir 12 en total y el sistema de calificación va a ser un poco más asequible que otros años el nivel sigue siendo muy alto pero ahí vamos a estar a lucharlo Alejandro ¿y cambias de distancia? pues la verdad que nunca me lo he planteado porque yo como atleta tengo unas características y me cuesta mucho entrenar distancias largas podría ser que hiciera algún 1500 pero como cambiar como que fuera mi prueba habitual creo que no lo digo porque generalmente los de 800 acaban pasando a 1500 con el paso del tiempo sí normalmente suele ser así pero hay hay atletas por ciertas características que son más velocistas que fondistas entonces yo soy más de ese primer grupo de más velocistas que fondistas y me cuesta mucho más el trabajo de series más largas más kilometraje y demás ¿cómo ha llevado y cómo estás llevando ahora la pandemia? pues bueno el año pasado lo llevaba muy bien en el sentido de que parecía que iba a durar poco al final no fue así y me adapté muy bien en el confinamiento tengo por suerte un gimnasio en casa con una cinta de correr y una barra con pesas y la verdad que adapté muy bien el entreno a las circunstancias y cuando nos permitieron salir pues volví a la normalidad sí que ha sido un año difícil en términos de competición y quizás no ha sido mi mejor año de preparación en verano pero bueno estuve ahí competí en algunos sitios no terminé mal y nada y cumplí expediente básicamente bueno ¿puede ser este tu año entonces? esperemos que sí el año pasado empecé muy motivado y al final se chascó todo con la pandemia y este año el cambio me ha venido muy bien de lujo vamos y mucha ilusión sobre todo ilusión y ganas que es lo que siempre hay que ponerle a esto y poco a poco ya te digo estoy muy contento con el trabajo que he realizado hasta la fecha he tenido el percance ese de las tres semanitas que he estado un poco liado con el gemelo pero espero yo de cara de cara a ir libre tengo mucha ilusión puesta en que vuelva a estar a mi nivel y por qué no superarlo oye tenemos una limpiada ya a la vuelta de la esquina sí, sí siempre el sueño de todas las letras son unos Juegos Olímpicos evidentemente y hay que hombre es muy exigente la mínima hay que estar por encima de mucha gente es muy importante y nada hombre hay que pelearlo y entrenar que es lo que se basa eso ¿cuánto te faltaría para conseguir esa mínima? a ver con mi marca personal estaría a escaso medio segundo de la mínima olímpica pero bueno después hay que alcanzar ese nivel y ya no solo eso porque habrá seguramente más letras que consigan la mínima olímpica y después hay que pelearlo en el campeonato de España para ganar la plaza pues mucha suerte muchas gracias chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.